Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Luis, Rosa, bienvenidos. Buenas tardes, Bessy. Buenas tardes. Alex, bienvenido. Vamos a esperar un minutito para que se reincorporen, se incorporen los que nos hacen falta, ¿verdad? Ya que este grupo siempre llegamos a 23 participaciones. Así que le vamos a dar unos segunditos. Leonel, Ivonne, Salvador, bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Muy bien. Muy buenas tardes nuevamente. ¿Verdad? Once. Leonel fue el último que nos saludó por acá. Veamos. Salvador, Bessy, que linda. Ok. Ya se nos están conectando Guillermo y Elena. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. El día de hoy, este, para comenzar, ¿verdad? El día de hoy, este, tenemos una clase muy corta, pero, este, vamos a realizar, este, un par de, de consultas por ahí, ¿verdad? Que quiero que, por favor, este, voy a necesitar de la participación de todos ustedes, ¿verdad? ¿Me confirman si logran visualizar mi presentación, por favor? Sí. Sí, se logran visualizar. Ok. Muy amables. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muy bien. Bessy, excelente. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la serie de temas que nos corresponden para la sección 2, ¿verdad? Bienvenidos nuevamente. Y gracias por estar acá, ¿verdad? Para que todos compartamos un momento de conocimiento. Vamos a ver el objetivo de la lección de hoy y es que para esta lección, al finalizar, ustedes deberán de comprender la funcionalidad de buscar B cuando necesitan encontrar elementos de una base de datos, ¿sí? El objetivo de la lección es muy sencilla y realmente, eh, tiende a ser similar a la función que vimos anteriormente, o sea, el día de ayer, ¿verdad? Vamos a ver cómo se estructura esta función. Función Buscar B. Se usa la función Buscar B cuando necesitamos encontrar elementos en una tabla o en un rango por fila. Y nos pone un ejemplo. Podemos buscar el precio de una pieza de automóvil por el número de pieza o buscar el nombre de un empleado en función de su ID de empleado, ¿sí? O sea, todo está relacionado, ¿verdad? Basado en, eh, o en qué, en qué parte de la función nosotros vamos a, a colocar qué es lo que estamos buscando y en dónde lo vamos a buscar. Si ustedes se fijan, esta función, cuando ya la veamos en el ejemplo, nos vamos a percatar de que tiene una similitud bastante grande con respecto a solo la función Buscar. Y es que la función Buscar, anteriormente, nos, este, determinaba, o determinábamos la búsqueda basados en un rango, eh, secuencial, digámoslo así, en donde tomábamos una fila o una columna. Pero en este caso, este, la búsqueda se hace basada en un rango, eh, cuadrado, vamos a decirlo así. Ya lo vamos a entender mejor con el ejemplo. En su forma más simple, la función Buscar indica lo siguiente, ¿sí? Veamos. Buscar b es como vamos a colocar nosotros la, eh, función, ¿verdad? ¿Sí? Buscar b, eso es lo primero que nosotros vamos a colocar. Pero, ojo, acuérdense que es muy importante que nosotros siempre empecemos con el signo, con el signo igual. Luego, al igual que el anterior, vamos a buscar usando la función, ¿verdad? Eh, buscar, eh, buscar v, ¿sí? El primer parámetro dentro del paréntesis, fíjense bien, es lo que se desea buscar. Esto dicho de, sea de paso, puede ser o la ubicación de la celda o específicamente el valor que nosotros queremos, eh, buscar, ¿sí? El segundo parámetro es dónde quiere buscarlo. Aquí es el rango triangular de, eh, de las celdas en donde vamos a realizar la búsqueda. Luego, le decimos el número de columnas en el rango que contiene el valor a devolver, ¿sí? Si nosotros estábamos trabajando en una, en un rango de dos columnas, o sea, ya lo voy a explicar detenidamente. Yo, obviamente, eh, ahí solamente voy a poner el número dos. Si son tres columnas, tres, y así sucesivamente, ¿sí? Esto es cuando usemos buscar v, vertical, ¿sí? Luego, eh, hay que colocar si nosotros vamos a devolver una coincidencia exacta o una coincidencia aproximada, ¿sí? En este caso, eh, no me recuerdo si este parámetro es opcional, ya lo vamos a ver más adelante. No me recuerdo muy bien. Pero esta parte consiste en qué tan cerca del valor que busco o de la opción que busco, yo me voy a acercar a él. Porque podría darse el caso de que yo tenga un, un rango de valores y tenga algunos valores similares, no iguales, o similares al que estoy buscando. Imagínense que yo estoy buscando, eh, Carlos, y dentro de mi base tengo un Carlos sin ese. Entonces, obviamente, este, mi valor cercano a la coincidencia exacta o coincidencia aproximada es lo que yo le voy a debitar poniéndole true o uno o cero y false, ¿sí? Si yo quiero exacto lo que yo ando buscando, entonces yo le voy a poner la coincidencia exacta. En este caso sería true. Pero si yo quiero la coincidencia aproximada, porque podría ser que pueda ser ese el caso de la búsqueda, entonces le pongo false o cero. Sí, no sé si en este momento se entiende más o menos la estructura de la función buscar B. Y si alguien ya la había utilizado, ¿me pueden ayudar con confirmándome, Grecia? Sí, licenciado. Entendido, entendido, entendido. Ok, y ya había usado esta función, Grecia. Por el momento no, licenciado. Es primera vez que la escucho. Ok, también está su contraparte que es buscar H. Si este es buscar en columnas, en vertical, entonces buscar H sería en filas. ¿Sí? No me recuerdo. Hay un ejercicio, se lo voy a buscar, en donde hacen uso de ambas funciones para determinar. Dígame. De hecho, de hecho, eso le iba a preguntar. Ayer estaba haciendo el laboratorio de la plataforma y me fijaba que decía buscar H. Sin embargo, leyendo y viendo el video de la plataforma, no hacen mención a nada de buscar H. Solo muestra el buscar B, ¿verdad? Sí, no, no buscar H, no. Ok, en el ejemplo, creo que no está, están tomándolo. Dígame. En el ejemplo tampoco hablan nada de buscar H. Pero sí hay una pregunta en el laboratorio. Correcto. Correcto. Eso sí, pero basado en la teoría, no en el, no en la parte de la práctica. Ojo con eso. No vayan, no se vayan a, ¿cómo se dice? A afligir, ¿verdad? La parte de los laboratorios siempre va basada en la teoría, ¿ok? Y este, yo voy a, quiero ver si lo puedo, se los puedo buscar hoy para buscarles el ejemplo de buscar B y buscar H. Aquí les voy a presentar el de buscar B. Eso, te voy a. Permítanme un segundo. Sí, vamos a ver buscar H en el próximo, en la lección 2.6, ¿sí? Y en la lección 2.9 vamos a ver índices. Entonces, obviamente vamos a ver ese contenido como les explicaba, ¿verdad? Pero vea, yo traigo otros ejercicios de los que están en la plataforma, ¿ok? Ustedes siempre tienen que ver el video para resolver el ejercicio que está ahí. Por favor, por ahí, no sé si ustedes recibieron el mensaje el día de, no sé si fue ayer o antier, ¿verdad? De que se está notando de que hay muchas personas que no están realizando las actividades. Entonces, ojo con eso porque vamos para la segunda semana y si usted va dejando, se le va a ir acumulando y acumulando y se le va a hacer un poco más complicado contestar todo de una sola vez, ¿sí? Entonces, ojo con eso, por favor. Tratemos la manera de ir resolviéndolo de la plataforma en el orden en el que se van dando. Si usted tiene tiempo por la mañana de entrar a la plataforma, ingrese, ¿sí? Ahí usted ingresa el contenido del que le corresponde ahora. Ahora, usted ve el video, ve el ejercicio y ya cuando viene aquí conmigo, usted puede traer las dudas que a usted le salgan al momento de ver el video o al momento de revisar la teoría, ¿sí? Y si no lo ve, pues esto va a servir de punto de inicio para que usted vaya a revisar la teoría. Vea el video y realice el laboratorio correspondiente. Si usted se quiere adelantar, tampoco hay ningún, no hay ningún problema en eso, ¿verdad? Siempre y cuando usted también trate de asistir a estas sesiones, porque corresponden a las 40 horas que se le van a evaluar, ¿verdad? Dentro del curso. Entonces, voy a checar bien el ejemplo. Quiero ver quién fue el que me, el que me mencionó. No sé. ¿Quién fue el que me mencionó, perdón, del ejemplo? Ok, bueno, Salvador, vamos a revisar eso. Y como les digo, yo busco el tema, ¿verdad? En un manual que tengo por ahí de Excel avanzado. Busco el tema y lo hago en la presentación. Igual esta presentación se la voy a proveer al finalizar la clase, ya que esto, este, esta presentación sí es diferente al contenido que está en la plataforma. Pero es para que ustedes tengan otro punto de partida, otro, por decirlo así, otra opción para poder estudiarlo. Entonces, así es como lo vamos a estructurar. Continuemos. La función buscar, por ejemplo, tenemos acá este pequeño ejemplo acá. Sí, en donde, fíjense bien, tenemos una serie de datos, IDs, apellidos, nombre, puesto y fecha de nacimiento. Sí, por acá tenemos nosotros lo que sería la búsqueda y el resultado. Sí, por ahí se puso fórmula y aquí va el resultado. Sí, la explicación de esto dice. Buscar B busca a Torres, dice. Aquí está, miren. Busca a Torres. Torres, ¿Sí? Torres, ¿Quién es? Es B3. Aquí está, miren. B3, ¿Sí? Este es Torres. En la primera columna, columna B. Le llama, le dice primera columna, pero realmente no es la primera columna. Es la, es la segunda, la segunda columna, ¿Sí? En la matriz buscar en, es entre B2 y E7. ¿Dónde es B2? Desde Padilla, miren. ¿Dónde es E7? Hasta acá, miren. O sea, toda la matriz de búsqueda está aquí, ¿Sí? Y devuelve a Miguel. ¿Por qué devuelve aquí a Miguel? Veamos. Porque le estamos diciendo acá con el tercer parámetro que sea en la segunda columna. Columna, ¿Sí? O sea, C, la matriz de, de respuesta, ¿Sí? Si Torres es la matriz de búsqueda, entonces en este caso la matriz de respuesta, o en este caso, va a ser en la segunda columna. Porque yo se lo estoy determinando acá. Ahora, ¿Sí? No sé si se entiende acá. Ah, y por último le hemos puesto el valor de falso a la coincidencia. O sea, que no va a ser una coincidencia exacta. Se recuerda, ¿Verdad? Si le ponemos true, es una coincidencia aproximada. Pero como le estamos poniendo false, estamos diciendo que debe de ser exacta. Exacto. O sea, si hay otro valor que se pudiese comportar con el, con el apellido Torres, que no lo tome, ¿Sí? Que tome al que nosotros estamos buscando. Bueno, en este caso, Torres, eh, con Z al final, ¿Ok? Porque puede haber un Torres con S, por ejemplo. Y sin tilde en la O. Si lo hubiéramos puesto verdadero, podría habernos dado el ante, el, el que le decía, el de Torres con S. ¿Sí? No sé si se entiende, en este caso, el ejemplo. Es decir, teacher, que una tilde puede cambiar la respuesta de. René, vaya, en el caso de si nosotros hacemos una coincidencia. Ahora, si hacemos una coincidencia true, ¿Qué dijimos que era true acá? Una coincidencia ¿Qué? Aproximada. ¿Sí? En cambio, si ponemos false, deben de ser igualitas. Entonces, le voy a poner un ejemplo, lo que decía. Digamos que yo estoy buscando Torres con Z. ¿Sí? Y le pongo true. Entonces, si encuentro un Torres con S, ese valor es el que me puede dar como resultado. Pero si le pongo false, entonces me va a buscar al, me va a dar el resultado concerniente a Torres con Z. No sé si contesto ahí su pregunta, René. Sí, teacher, gracias. ¿Verdad? Entonces, ok. Ojo ahí. Eso va a depender de quién, ¿Verdad? Del valor que le estamos dando aquí. Miren. ¿Sí? Si le damos true, es aproximado. Si le damos false, debe ser exactamente lo que yo ando buscando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió, señores? Listo, sí. Dígame, Carlos. ¿Sí? Que sí se entendió. Ok, excelente. Vaya, una pregunta. Esta pregunta no está dentro del examen, pero ¿Cuál será la mayor diferencia que existe entre buscar, buscar, entre usar la función buscar y la función buscar V? Me gustaría que, por favor, me compartieran su pensamiento en la sala de chat. ¿Me ayudan con eso? Por favor, les voy a dar un minutito. ¿Sí? Ustedes piensen cómo se hace la función buscar y ahora cómo se hace la función buscar V. ¿Sí? Les doy un minutito, por favor, de tiempo. ¿Sí? 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 Muy bien. ¿Cuál es la mayor diferencia entre la función buscar y la función buscar V? La función buscar V es una aproximación. Ah, muy bien. Pero la función V, recuérdese que es, ¿Qué? Cristal saldo, me quedé sin saldo. Vertical, ¿Verdad? Vertical, sí. Ok. Carlos Leiva nos dice que buscar es para realizar búsquedas independientes, correcto, sean filas o columnas, es decir, en una matriz. En cambio, buscar V es solo búsqueda en columnas. Es correcto, porque como estamos hablando de buscar V, vertical, ¿Verdad? Vamos a ver mañana cómo logramos complementar estos tres, estas tres funciones, ¿Verdad? Y cómo realmente poder nosotros sacarle el mayor provecho para realizar una buena, una buena búsqueda. Esta es, esta función, si lo vemos desde el punto de vista práctico, si nosotros podemos tener por ahí esta función muy celosamente, podemos nosotros crear algunos formularios de respuesta, ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. No sé si alguien más nos comparte un comentario, ¿Verdad? Esperaba varios comentarios en el chat, pero creo que se nos han, se nos han quedado por ahí. O si alguien lo quiere hacer a través del micrófono, ¿Verdad? Les doy ahí el tiempo para que puedan participar, si alguien lo quiere hacer a través del micrófono. Muy bien. No hay nadie más. No. 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 Ah, ok. Correcto, Luis. Igual la misma duda, ¿Verdad? Si nosotros tenemos, eh, existen más de un nombre, más de un apellido, perdón, similares, este, sí, tenemos esa, esa incongruencia. Por eso les digo que ahorita estamos viendo, lo estamos viendo desde el punto de vista cuando lo hacemos individual, ¿Sí? Porque en este caso tendríamos que hacerlo un poco más diferente, ¿sí? Tendríamos que ocupar no solamente la función buscar, sino ni la función buscar v. Tendríamos que hacer uso de más funciones. ¿Correcto, Aide? Exacto, la función buscar busca en la primera columna. Y buscar, ah, perdón, buscar v. Y buscar según las dimensiones. Muy bien, correcto. Lo que nosotros le estábamos dando ayer, ¿verdad? Que era el vector de búsqueda y el vector de respuesta. No sé si alguien ahí estaba hablando. Perdone que la haya interrumpido. Sí, licenciado, tenía una consulta. Dígame. Este, en dado caso, veo de que la tabla tiene filtro, ¿verdad? Entonces, vaya, si nosotros estamos usando ahorita la función de buscar v, ¿verdad? Y tenemos el filtro, en dado caso, no vendría a ser lo mismo. Correcto, vaya, este es lo que les mencionaba el día de ayer. Para este ejemplo, cuando se hacen las, los estilos de tabla, la, la, lastimosamente Excel le coloca de una sola vez lo que es los, los filtros. Pero, en este caso, es por ese, por ese lado. Ahora bien, en el caso del ejemplo, yo les hacía mención. Este, era por lo que decía Luis, ayer mismo, con respecto a la función buscar. ¿Qué tal si hay más de uno? Bueno, entonces ya no hubo, ya no uso la función buscar, ni mucho menos la función buscar v, sino que ocupo que un procedimiento de Excel. En este caso, ¿cuál sería el procedimiento? Los filtros, ¿sí? Porque, por eso es que nosotros estamos estudiando las funciones, véanse. Porque hay procedimientos propios de Excel que nos ayudan a, a, a crear o a obtener valores que nosotros, que nosotros necesitamos. Muy bien, ¿verdad? Entonces, pero los filtros están para eso, para hacer una, como su nombre lo dice, ¿verdad? Una división de acuerdo a los valores que están en la, en la, en las columnas. Si los valores se, 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 ¿cómo le dije? Si los valores se repiten varias veces, Excel no hay ningún problema. Si tengo 15 Carlos, bueno, yo filtro Carlos, 15 Carlos no van a aparecer en la tabla filtrada, ¿sí? Pero por eso les digo, estamos viendo las diferentes formas en las que se ven. No sé si quedamos ahí un poquito más claros. Sí, está bien. Ok, ya vamos Rosa, ya vamos con el, con el otro ejemplo, ¿sí? Vamos a realizar un ejercicio. En donde debemos cumplir con algunas condiciones en nuestros datos. En primer lugar, debemos tener la información organizada de manera vertical. Es decir, organizada por columnas. Esto es necesario porque la función buscar recorre los datos de manera, de manera vertical. Y ahí es donde decía, por esa razón, es que nosotros tenemos la función B, que es el nombre de la función, ¿verdad? Buscar B es buscar por el lado vertical. Hasta encontrar la coincidencia del valor que buscamos. Y ahí nos pone un ejemplo. Los datos de nuestro directorio telefónico deberían estar organizados de la siguiente manera. Veamos, tenemos ahí, por ejemplo, una serie de, de nombres y números de teléfono. Algo que nunca debemos de olvidar, que la función buscar B siempre realizará la función, la búsqueda, perdón, sobre la primera columna de los datos. En el rango mostrado, en la imagen que vemos ahí, está entre A2 y B11. La función va a buscar desde A2 a 3, a 4, a 5, a 6, a 7. Y cuando llegue a B, a A11, perdón, va a saltar a B1 hasta B11, ¿sí? La función V realizará la búsqueda sobre la columna A. Al terminar la columna A, vendría lo bonito con respecto a nuestra, a nuestro planteamiento. Además de eso, eso se quiere, quiero decir que para nuestro ejemplo, podremos buscar un nombre y obtener el número de teléfono. Pero ojo, no podremos buscar un teléfono y obtener el nombre, ya que la búsqueda siempre se realiza sobre la primera columna de la izquierda. Por esa razón es que es importante que preparemos los datos adecuadamente para la búsqueda, ¿sí? Si usted quiere buscar, si usted quiere buscar a quién le pertenece el número, entonces el teléfono tiene que estar primero. No sé si me doy a entender con esta situación, pero como en este caso yo voy a poner un nombre y me tiene que aparecer el número. ¿Sí? Ok, veamos. La sintaxis de la función la vamos a hacer, ¿verdad? Yo solo 45% llevo de la semana pasada. Es que sabe dónde... Vamos a ver, del punto de la función que nosotros tenemos acá a continuación. Vamos a ocupar esta sintaxis. Valor buscado, matriz, buscar en, indicador de columnas y ordenado, que es el valor lógico que les mencionaba anteriormente. Aquí en el valor buscado, obviamente vamos a colocar el valor que vamos a buscar. ¿Sí? Sea esto para una referencia, una celda, o el valor concreto que vamos a buscar. La matriz, buscar en, sería en todo caso, todas las dimensiones de la tabla basadas en sus valores de celda. El indicador de columnas, en este caso sería el número de columna al que vamos a hacer referencia. Y por último, el valor lógico, si lo queremos true o false. ¿Verdad? True es aproximado, false es exacto. No se les vaya a olvidar esto, por favor. El valor buscado es obligatorio. La matriz buscar en también es obligatoria. El indicador de columnas también es obligatorio. Pero el último argumento es opcional. ¿Sí? Estamos. Esto con respecto a que usted vaya a pensar, este, si realmente nosotros necesitamos definir si al final lo queremos exacto o aproximar. ¿Sí? Y ahí dice de que si usted no pone el valor, ya sea true o false, por defecto, lo va a tomar como verdadero. ¿Sí? True. Eso es lo que les quería decir. Cuando no le ponemos el valor ordenado como valor obligatorio. Entonces la función la determina, determina que es true. Vamos al paso a paso. Vamos a tomar la celda 1 en donde vamos a colocar el valor que se desea buscar y que es uno de los nombres de la celda A. Luego vamos a buscar. ¿Perdón? Una consulta. Sí, diga. Primero, primero, perdónenme mi ignorancia en Excel, no sé mucho, pero ¿qué diferencia hay entre buscar, 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 buscar aquí, o solamente, digamos, buscar así, y yo ingreso donde en Excel no le está la lupa, digamos, y donde voy a buscar y yo puedo digitar cualquier número en una tabla que tenga y ahí me va dando, digamos, hay cinco, me lo sugera aproximadamente, sí, y agregar fórmula. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres buscar, por decirlo así? ¿Cuál es lo más práctico? ¿Usted se refiere a buscar, buscar B y buscar H? Exacto. Bueno. Yo creo que no hay control B, control B, pero con la, no V, sino con la otra, la B, digamos. Ah, ajá, sí, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre todo eso? ¿Cuál es lo más práctico? Porque las otras solo vamos por fórmula, cambios. Vaya, muy bien. ¿Ves? No ves, no te la ves. Vaya, me voy a salir ahorita un momento de, de la presentación. me voy a explicar con la pregunta. Sí, no hay ningún problema. Gracias por preguntar. Permítame un segundo. Vaya, lo voy a hacer basado en esto porque así puede ser un poquito, me voy a ir a Jumper. Ok. Muy bien. Ustedes me confirman si logran visualizar mi pantalla. Ok. 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 Gracias, Número. Vale, muy bien. Usted me estaba haciendo pregunta con respecto a la función buscar. La función buscar B y la función buscar H, ¿verdad? Ok. Usted me pregunta concerniente a cuáles son las diferencias entre estas tres. su función principal para las tres es la búsqueda ¿Sí? Para eso sirven las tres. ¿Sí? Solo que cuando uno hace un buscar en este caso lo voy a hacer con el con un cuadrito por acá ¿Quieres ver? ¿Sí? Yo tengo una tabla ¿Sí? Y de esa tabla yo voy a tomar un rango para buscar y del rango de búsqueda un rango de respuesta eso ya lo conocen ustedes ¿Sí? El rango de búsqueda y el rango de respuesta ¿Sí? Esto es con buscar ahora bien ¿Cómo es en el de buscar B? Ah yo tengo un rango de datos y yo voy a buscar en todo los rango en todo el rango ¿Sí? Entonces mi rango de búsqueda es toda pero pero lo va a buscar por columnas ¿Sí? Va a empezar en uno dos tres cuatro y acá terminó sí y yo voy a determinar si está en la columna uno o en la columna dos o en la columna que sea el valor de la respuesta ¿Sí? Puede ser en esta o puede ser en esta ¿Sí? Esa es la forma de buscar en V ahora la forma de buscar en H tengo la misma tabla ¿Sí? Me voy a hacer un poquito más larguita tengo el mismo rango de búsqueda que va a ser todo fíjense bien el mismo rango de búsqueda pero ahora ya no va a ser vertical sino que va a ser horizontal va a buscar entre esta columna esta columna esta columna esta columna y esta columna ¿Sí? Y le vamos a determinar si es en esta columna mi valor de respuesta o si está aquí o si está en cualquiera de la cantidad de filas que tenga como respuesta ¿Sí? Entonces usted me hace la pregunta bueno ¿Y cuál usted nos 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 dice que debemos usar con mayor propiedad? Pues es que va a depender va a depender de las circunstancias va a depender del orden de la información ¿Sí? Si yo tengo una tabla pequeña de búsqueda ¿Verdad? Como las primeras que vimos el día de ayer entonces podemos usar buscar pero también puedo usar buscar ¿Ve? ¿Sí? Uy aquí me equivoqué ¿Ve? ¿Sí? También puedo ¿Cómo se llama? Ocupar este esa otra función para realizar una búsqueda pero como les digo si usted lo hace con buscar usted lo está haciendo con una columna que es un rango de búsqueda y donde va a tomar y otro rango donde va a estar la respuesta si yo digamos en el rango de búsqueda busqué cinco el este es un registro ¿Vean? Ese es un registro encontré cinco ah entonces en mi en mi rango de respuesta tiene que ser el valor que esté ¿Cómo? En la misma fila ¿Sí? Correcto Rosa es dependerá de lo que queremos buscar y la información ¿Sí? Porque como les decía anteriormente si yo quiero encontrar un valor del rango de búsqueda lo encuentro pero si quiero ese valor de búsqueda no yo voy a querer otro valor que esté dentro de las columnas que le correspondan al registro de búsqueda vaya le voy a poner un ejemplo le voy a poner un ejemplo ¿Sí? Por ejemplo en el Duicentro imagínense cuántos Carlos Carlos Mauricios pueden existir en El Salvador ¿Sí? Pero ¿Cómo saben que Carlos Mauricio soy yo el que está al frente de ustedes? ¿Cómo lo pueden saber? Ah, por varios criterios Uno por mi número único de identidad Ah, mi ID el ID que es único por ese número a mí saben que yo soy de tal lugar y aunque hay varios Carlos Mauricios yo soy el Carlos Mauricio de tal lugar por eso por esa búsqueda pero igual no solamente por eso ¿Cómo más pueden saber que soy yo? Ah ya saben que mi nombre es Carlos Mauricio pero donde yo nací ¿Sí? Ah, nací en Metapán Santa Ana por ejemplo hay y habrá otro Carlos Mauricio que nació allá y si hay otro que nació allá nos diferencia nuestro número de Duy ¿Sí? Por esa razón es que al momento de realizar nosotros la búsqueda y como lo decía la compañera muy amable que nos compartió ahí su comentario ¿Verdad? Rosa es dependiendo de lo que nosotros de la información que nosotros estemos buscando yo no les puedo decir ah es que la función buscar es la ideal o la función buscar B o buscar H es la ideal ahí va a depender del caso de búsqueda que usted esté realizando estamos no sé si el compañero por ahí creo que Luis fue ¿Verdad? quien nos hizo el comentario si fue Luis o me equivoqué veamos si ¿Verdad? ah no fue Luis ah ok Salvador ah ok Salvador gracias si espero yo haber contestado su pregunta ¿Verdad? eh concerniente a esto ya que nosotros nos podemos encontrar con esta esta pregunta y es muy 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 loable que la saquemos al aire ¿Verdad? porque nosotros debemos decidir al final cuando nosotros nos entreguen una hoja de cálculo o nos pidan una hoja de cálculo con ciertos criterios somos nosotros los que vamos a hacer los criterios no me van a decir solo me van a decir mira quiero una hoja de cálculo que me busque esto, esto y esto y ¿Quién se va a romper la cabeza haciendo la hoja de cálculo? nosotros entonces ahí va a estar si lo hacemos por buscar buscar B o buscar H ¿Estamos? vamos entonces al ejemplo o al ejemplo que les traigo por acá ¿Sí? me confirman si visualizan correcto Luis correcto la función H es más que todo para una matriz mucho más grande que una 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 simple tabla ¿Verdad? ojo con eso muchas gracias por su comentario y es verdad y en el caso de las de la función buscar eh V ¿Verdad? Igual tomamos todo lo que es la tabla matriz y esa puede tener infinidad de columnas infinidad perdón un número finito de filas y un número finito de columnas pero ya con que sean más de 100 para regresar una búsqueda ya es bastante información ¿Verdad? Gracias Luis Muy bien me confirman si vemos acá la pequeña tablita que les tengo por acá me confirman Sí ya lo vemos Ok muchas gracias La verdad gracias ahí a los que nos acompañan desde el chat Gracias Rosa y Bon bien Tenemos nuestra esta pequeña tabla en la que estábamos viendo en el ejemplo y es el pequeño directorio telefónico que les hacía mención Sí Tenemos acá donde vamos a escribir nuestro nombre a buscar y el número de teléfono Sí porque imagínense que yo tengo un montón de gente en el directorio y tengo que buscar x o y nombre o x y persona y no puedo ¿Verdad? Entonces pues tenemos que ver cómo lo cómo hacemos para buscarlo en este caso Ok Entonces necesitamos ocupar a E1 como la celda D donde vamos a tomar el valor de búsqueda Entonces vamos a comenzar escribiendo el signo igual ¿Verdad? Vamos a poner la función buscar h o buscar b Estamos viendo buscar b ¿Verdad? Sí Ahora vamos con el valor buscado El valor buscado en este caso lo vamos a obtener de E ¿Sí? ¿Cuál es la tabla matriz? Mi tabla matriz es desde Alonso hasta el último número que corresponde Julieta ¿Sí? Luego le indico el número de columnas en este caso le voy a decir dos porque quiero obtener de la segunda columna la respuesta y le vamos a decir falso porque quiero que sea exacto ¿Sí? Le damos Enter y nos da este este resultado a ver ¿Qué es lo que nos ¿Qué es lo que decíamos ayer cuando nos aparecía ND? Hay que poner la celda que donde aparece el nombre ¿Verdad? La columna ya aparece hay que darle un nombre ¿Verdad? Para que busque correcto vamos a poner por ejemplo Gabriela yo escribo Gabriela ah entonces me va a poner el número de Gabriela ¿Sí? Estamos entonces ya ahí estoy cumpliendo pero el día de ayer vimos también que podíamos quitarnos esta cuestión de que cuando esto estuviese vacío nosotros no tuviésemos este esta respuesta ¿Sí? Podíamos hacer algo ¿Alguien se recuerda cómo era? ¿Utilizando qué función? ¿Era con la función sí? Correcto ¿Verdad? Y vamos a decir que si la celda E1 era igual a vacío que dejara vacío y si no que usara la función buscar ¿Sí? Vamos a enter y ahora ven esta este se la voy a copiar ahí en el en el grupo el chat del de Zoom para que les quede cópienlo ¿Verdad? Y ahí ¿Qué estoy determinando? ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciéndole a Excel que si no hay nada en nombre que no me escriban nada en la celda donde está la función buscar y aquí estoy combinando la función sí y la función buscar B miren qué bonito ok entonces si yo escribo Alonso al darle enter me va a aparecer el número de Alonso ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Si yo escribo Ignacio por ejemplo el número cambia ¿Ven? ¿Sí? Esto como les digo esta para este esta función me puede a mí servir cuando yo tengo una base de datos grande ¿Sí? Cuento con clientes de hasta mil dos mil ¿Verdad? clientes y nosotros necesitamos ubicar a un cliente determinado ¿Qué tal si es al revés? ¿Qué tal si me marcó un número? Dígame En dado caso este cree que puede explicar nuevamente la fórmula porque después que dice el rango de la celda de la A2 a la B11 dice punto y coma dos ¿De dónde es el dos? Ah ok Si ustedes se recuerdan le estamos el tercer parámetro es la columna en la que vamos de la que vamos a obtener respuesta Voy a agregar por acá un valor por ejemplo año le voy a poner acá año vamos a poner dos mil catorce dos mil catorce dos mil quince dos mil quince dos mil seis dos mil dieciséis dos mil dieciséis dos mil dieciocho dos mil veinte dos mil veinte disculpe profe quiero hacer una pregunta le contesto a la compañera cuando usted pone en la función si le pone dos comillas juntas y punto y coma que le está ordenando a la a la hoja de cálculo ok cuando nosotros tenemos f1 igual a doble comillas le estoy diciendo que si el contenido de la celda es vacía entonces que lo mantenga vacío por eso le pongo acá en la en el valor si es lo si es verdadero otra vez las comillas si pero si hay algo en f1 entonces que lo busque si por ejemplo aquí dice ignacio si yo lo borro está vacío no hay nada entonces que también me deje vacío donde dice número de teléfono si y si yo pusiese algo como por ejemplo Diana que me ponga el número de teléfono por eso es es como una pequeña cláusula de error porque que pasa si yo solamente dejo la función buscar buscar b que es lo que pasaba ayer nos tiraba este error vean y es lo que queremos evitar esto cuando ustedes este si en algún momento llegan a tener alguna oportunidad de estudiar alguna materia o llevar alguna carrera de de informática en el área de programación esto no es bien visto el dejar un error a la vista de los demás si entonces por eso es que se habla de las excepciones entonces cuando yo le pongo el si a mi función buscar le estoy dando una excepción como si es para ver si hay algo o no hay algo entonces me ayuda para que si no hay nada pues entonces en el espacio donde debería de haber algo si se ponía algo en en f1 entonces que no me ponga nada por eso le pongo aquí vacío o yo le puedo poner acá mire donde dice para que ustedes vean si no hay nada en f1 que me ponga vacío bueno vean no sé si quedamos claros ahí o le puedo poner aquí en lugar de vacío realizar una búsqueda si entonces si yo pongo aquí Alonso me pone el número pero si yo borro Alonso me está diciendo oiga realice una búsqueda eso es como para salvar de cierta manera como les digo en programación se ve bastante esto en donde no podemos dejar un error visible lo mismo aquí en Excel verdad entonces por esa razón es de que yo les explicaba que podíamos hacer esto como una excepción es decir que las primeras comillas pertenecen al nombre y las segundas comillas pertenecen al teléfono y le está ordenando que si no hay coincidencia que las dejen solas correcto así como usted lo ha dicho si ok excelente castillo bueno bueno por eso estamos vaya me decía la compañera Brenda permítame con respecto a la celda verdad muy bien vaya yo aquí tengo la función que si pongo Alonso me pone el número de teléfono entonces qué pasaría si yo aquí le pongo el 3 por ejemplo me dice que hay un error por qué porque no estoy tomando la tercera columna la voy a tomar ahora y ahora me pone el año o sea quien me preguntó ese número me indica cuál va a ser la columna de respuesta si no sé si fue Grecia o o Rosa no me recuerdo y fui yo el licenciado Grecia el audio licenciado si alguien me alguien me apagó dijo no yo yo solito el las el número 3 Grecia y todo lo demás es la diciéndole la columna a la cual yo estoy haciendo referencia como respuesta si estamos si yo le pongo uno me va a tirar a Alonso si estamos si yo no le pongo nada me va a tirar de alrededor si entonces en este caso nosotros le ponemos dos porque estamos buscando el número de teléfono de Alonso pero yo puedo poner aquí este por ejemplo año ¿verdad? año y cuando aquí se busque este número de teléfono ¿sí? cuando el número de teléfono se busque vamos a ver por acá vamos a mover otra vez para acá pero sea de D2 y le vamos a poner la columna ok bien ya estoy formando por decirlo así como una especie de formulario de respuesta si yo pongo si yo pongo Alonso si yo pongo si yo borro todo me queda vacío si pongo Enrique ¿verdad? me ponen los datos de el teléfono y el año de Enrique ¿sí? no sé si ahora Grecia podemos ahí dar por por contestar a su pregunta ¿verdad? el número que estamos poniendo ahí es el número de la columna de respuesta ¿sí? así es más que entendido muchas gracias excelente lo mismo va a pasar cuando veamos la otra función el día de mañana que la vamos a revisar también y vamos a ver un caso práctico ok eh bueno este ya para terminar ¿verdad? ya para terminar les voy a eh les voy a proveer por ahí lo que es la la presentación perdón ¿verdad? por aquí está ya la respuesta y pues por aquí está la tarea de este día ¿sí? acá se encuentra el enlace igual que ayer ¿verdad? este no dejen que se les acumule esta es para que ustedes practiquen ¿verdad? si me lo quieren mandar mándenmelo y si no pues solo me dicen mira ya lo hice ¿verdad? por favor les pido ahí que ejerciten este video está bien entretenido también la verdad que me he encontrado la verdad con buenos videos para que ustedes puedan tener acceso a ejemplos que de verdad si ustedes ven que alguna tabla o algún video habla de euros pasenlo a dólares ¿ok? para que no tengamos ningún inconveniente no sé no sé si hay alguna duda del día de hoy damas y caballeros todo bien licenciado gracias bueno muchas gracias también a los que nos escriben por el chat ¿verdad? guardenla copien bien por ahí la función que les mandé ¿verdad? de donde se usa el sí y la función buscar ve si no hay más preguntas pues nos vamos a quedar hasta ahí no sin antes pues volverlos a invitar ¿verdad? que se e integren a la aula virtual estudien vean el video realicen el ejercicio ¿verdad? y nos estaríamos viendo el día de mañana para continuar con esta serie de videos así que pasen una feliz tarde buenas tardes igual gracias buenas tardes gracias igual feliz tarde feliz tarde Alex bendiciones